En fin, vamos a ver, en segunda división ustedes acertaron 1, 2, 3, 4, 5 y yo acerté 3 y en primera división acertamos los mismos pero vosotros uno más, por lo tanto me ganasteis, me sacasteis 3 de ventaja o sea que nada, que una semana más que el chat me destroza y me toca regalar sub, ya lo que hay, al final del directo la regalaremos ¿De acuerdo? Para la peña que esté en el chat. Dicho esto, vamos a empezar con el Valladolid-Cádiz, mira, partido interesante tenemos al Cádiz colista con todo perdido y el Valladolid pues con 4 puntos, la peña opina que Valladolid al 59% pues yo voy a decir Cádiz, vaya, ya estás tú el opi, voy al gol Cádiz, voy al gol Cádiz, ¿me entiendes? Voy al gol Cádiz Mallorca-Almería, empate, nada, yo voy a tirar de localía, tiro de localía en Mallorca que además tuve ahí este verano y me gustó mucho, al 48% el empate Barça-Elche, yo creo que gana el Barça aquí, Barça al 74%, qué sorpresa tú Valencia-Celta, curioso, empate al 41%, bueno, es que yo ya estoy viendo entrenar a Cavani Nah, Valencia, tiro de localía, gente, tiro de localía, lo siento, lo siento los que estáis por aquí del Celta pero tiro de localía Athletic-VS-Rayo, Athletic-Club, bueno, Athletic-Club, yo también voy a tirar de localía aquí Osasuna Getafe Guaje, ¿podremos echar una fotico contigo en la Romareda? Sí, claro que sí, yo lo que os digo, para los que queráis el Sao Do Beme por ahí por Zaragoza que me sigáis en Instagram y en Twitter, ¿vale? Porque iré avisando Oye, que voy a estar ahora en tal sitio, si queréis pasaros por aquí, oye, que voy a ir a ver la boutique Oye, que voy a estar tomando un vaso por aquí, ¿sabes? Y el que quiera pasar por allí, pues oye, de puta madre 65% a Osasuna, ¿eh? Sí, yo también Estoy viendo bastante fuerte a Osasuna y además juega en casa Voy también con vosotros ahí, os la secundo Villarreal-Sevilla, partidazo Esta, en primera vista, parece muy fácil, ¿no? Bueno, bueno, Villarreal 89% al Villarreal, ¿eh? ¡Bum! Enterrada en vida Al Sevilla por parte del chat Betis Girona Ojo, Betis Girona Yo aquí Os adelanto Betis al 87% Real Sociedad Español Real Sociedad Y ustedes veo que también Real Sociedad Vale, y partidazo El partido de la jornada Sin ningún tipo de duda Atlético VS Real Madrid ¿Hay salsa o qué pasa? No sé No esperaba yo que hubiese salsa Real Madrid al 68% Joder Joder Bueno, pues mira, yo por tocar los cojones Atlético A tomar por culo Segunda división Empezamos por un Levante Cartagena Vamos allá Levante al 88% ¡Dios! ¡Dios! Pero si te han empatado a puntos ¿Por qué os volvéis tan locos? ¿Por qué os volvéis tan locos? Bueno, jueguen en casa del Levante y tal Pero Vale, vale, vale No, no Ya vais tan a fuego Vamos allá Villarreal-Lugo Lugo Oviedo-Ibiza El Ibiza está a 4 puntos por debajo del Oviedo El Ibiza al 38% La gente tímida Claro, es que lo de los árbitros Claro Claro Andorra-Eibar Eibar al 76% ¡Hostia! Yo voy a poner un empate No sé por qué me da Granada-Mirandes ¡85% al Granada! Me cago hasta en la puta ¡Hostia! En segunda vais muy seguros de todo, ¿no? Vale, a ver aquí A ver aquí Zaragoza-Sporting Mejor Sporting 45% Al Sporting ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno, bueno, bueno Leganes-Burgos Vale, 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 vale Vamos a ver qué sale Por ahí Leganes-Burgos Empate al 41% En efecto Vamos ahí al empate A la vez Huesca Y bueno, a la vez Sí que van De puta madre Invictos aún Jueguen en casa Tres victorias Dos empates A priori A la vez al 72% La Virgen Santa Que Hiel Huesca Que Hiel Huesca Cabrones Contra el que juega Pero, ¿qué hacéis? Eso es lo más caliente Que hay Racing contra Las Palmas Bueno, yo aquí También lo tengo claro Y sí que es verdad Que el Racing Ganó al Sporting Etc, etc Pero es que Escuchemos una cosa Las Palmas De fútbol De lo que Llegué jugar a fútbol En segunda De momento Para mí Los que mejor están jugando Ocho goles a favor Un solo gol en contra Jueguen Jueguen en el Sardinero Sí, pero Es que Las Palmas Juega mucho, ¿eh? Su puta madre, ¿eh? Las Palmas 52%, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no confía tanto A la gente en el líder Albacete Ponferradina Estoy una puta locura ¿Me entiendes? Estoy una puta locura Doble Albacete Ponferradina Os gastasteis un doble Albacete Ponfer Pues yo me voy a gastar otro Albacete o empate Venga Por cambiar uno de los dos Y el último Tenerife Málaga Partido muy trampa Dan bastante pena Los dos de momento Sí, pero tienen equipo Para no dar pena Eso es lo curioso O sea, en algún momento Tendrán que empezar a carburar Tenerife y empate Gastáis Tenerife y empate Bueno, pues yo empate Y Málaga Bueno, compañeros Pues esta ya la predicción De la jornada Esto sabremos El próximo jueves Quien acertó más Y bueno, pues en función Del que haya acertado Más o menos Os regalaré una sub O no Que por cierto Ahora mismo Tengo que regalar una Antes de irnos Porque la semana pasada Pues acertasteis más vosotros Así que vamos a ir con ello Vamos a preparar El chiringuit Y nada Y a ver a quién y toca A ver a quién y toca Oye Jornada interesante En segunda Mucho partido trampa En segunda Hay mucho partido trampa Mucho partido trampa Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos